Buenas tardes, colegas. Damos inicio a esta conexión monumental hoy con nuestro jugador Óscar Opaso. Por favor, colegas, recordar que es una pregunta por medio y encender solo el micrófono al momento de preguntar para así no interrumpir las respuestas de nuestro jugador. Inicia esta conferencia de prensa Cristian Alvarado de Radio Agricultura. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bien, gracias. Quisiera preguntarte un poco qué saldo sacaron del empate del fin de semana, porque da la sensación, y mirando el trámite, el compromiso, ustedes los primeros 30, 35 minutos eran muy superiores al equipo de Ivo Azaí, pero se encuentran con ese gol transitorio, con el empate, digo, uno a uno, comenzando el segundo tiempo, y después no le encontraron la vuelta al partido, se relajaron. No creo que hayan mirado en menos al rival, pero claramente algo pasó en el equipo que no estaba funcionando o no funcionó, al igual que los primeros 45 minutos. Muchas gracias. Dejar en claro que jamás miramos en menos a ningún rival. Eso es lo primero. Más favorable para nosotros que para ellos, incluso teníamos que haber terminado, creo que sin exagerar, con un 2-0 terminando el primer tiempo. Luego ocurrió que nos empatan empezando el segundo tiempo, y ahí ellos crecieron y nos hicieron por momentos, no pudimos hacer nuestro juego, que es lo que mejor tenemos, y creo que caímos en el juego de ellos. Entonces, por ahí esa es la espinita que nos quedó, sacarles lecciones de este partido, que no vuelva a suceder, y creo que también, te insisto, en general, contando las ocasiones de gol favorables a nosotros, creo que el resultado tuvo que haber sido un triunfo por todas las ocasiones que generamos, sin jugar del todo bien. Vamos ahora con Benjamín Bonom, de ESPN. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para SportsCenter. Hola, hola. Quiero preguntarte por este, ya volvieron a los entrenamientos hoy día, preguntarte cómo lo tomaron en la interna hoy día, después de, se podría decir, este primer tropiezo, se lo imaginaron que en la segunda fecha, bueno, iban a tener que enfrentar esta situación, cómo lo llevan hoy día, ya retomando las prácticas. Gracias. Si bien es cierto, nosotros tratamos de buscar el triunfo en la cancha que sea, veníamos con unos partidos muy intensos, una preparación muy buena, en la cual obtuvimos la Supercopa, jugando muy bien, con Everton nos costó, pero ganamos un triunfo que merecimos, y este partido tuvimos un traspié, pero tampoco dramatizamos tanto, sabemos que esto recién comienza, y nosotros mantenemos, tratamos de mantener un equilibrio, te lo digo porque no cuando le ganamos, ni cuando le ganamos a Católica, tratamos o nos sentimos los mejores o campeones ya empezando el campeonato, entonces, como te insisto, tratamos de mantener un cierto equilibrio, que en este tropiezo, si se le puede llamar, porque lógicamente queríamos ganar, y la ilusión de querer ganar en todas las canchas está siempre, pero sabemos que tenemos que sacar lecciones, aprendizaje, que no vuelva a ocurrir, y mantener nuestro mayor juego el mayor tiempo posible. Vamos ahora con Carlos González, Diario La Tercera. Hola Oscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oscar, bueno, el año pasado, temporada pasada Colo Colo, tuvo bastantes problemas para enfrentar a sus reales en el Monumental, en el sentido de que ahí perdió puntos, los reales se refugiaban, entonces quería preguntarte qué esperan para este fin de semana, frente a Audax, esperan que salga a refugiarse como lo hace la mayoría de los equipos que van al Monumental, o crees que van a poder proponer un poco más, tal vez, y salir un poco más de su área, cosa que a ustedes también les facilita en cierto modo eso. Bueno, creo que está claro que los rivales que más nos complicaron en el Monumental fueron los que se replegaron. Conociendo a Audax y viéndolo, también creo que ellos son un equipo que proponen, que juegan bien al fútbol, y si siguen con esa tendencia, creo que va a ser un partido un poquito más abierto. No sé en realidad cómo será este fin de semana, pero espero que así sea, y si no es así, y se vienen a replegar como la mayoría de los equipos, bueno, eso es trabajo, será trabajo de nosotros poder doblegar las defensas, las líneas que pongan ahí en su campo, para poder quedarnos con el triunfo. Vamos ahora con Rodrigo López, Portal en Cancha. Hola Oscar, un gusto saludarte. Oscar, te quería preguntar a ti en lo personal, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Tuviste una segunda temporada del semestre pasado, que ya te habías mejorado de la lesión, y de alguna forma tuviste una muy buena irrupción, y jugaste una muy buena Supercopa, también el partido frente a Ayrton. ¿Cómo estás tú? ¿Te ilusionas conseguir siendo titular? ¿Y por qué no, viendo por ahí cómo va la selección chilena, quedan dos jornadas importantes de eliminatorias, ¿por qué no tener un cubo, para llegar ahí a un llamado? Muchas gracias Oscar. Sí, me siento muy bien, como tú dices, me pude recuperar muy bien de mi lesión, que eso fue lo más importante, pude retomar el fútbol, el ritmo de competencia que hoy me tiene jugando de titular por algo. Tuve, tú lo comentas, una buena preparación, Supercopa, el partido con Everton, pero tampoco me nublo, y sé que soy muy autocrítico, y sé que el segundo tiempo quizás también soy responsable de que el juego de mi equipo no haya faltado por ese lado. También la autocrítica que hacemos nosotros, tanto jugadores como a nivel grupal, es fuerte, y sabemos que en el segundo tiempo estuvimos un tanto al debe, y eso mermó las aspiraciones que tenemos de seguir sumando de a tres. Siguiente pregunta, Patricio Chagüe, dale algo. ¿Patricio? Vamos entonces con Laburencio Valderrama, Radio Sport y Radio Portales. Muy buenas tardes, Oscar, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias, bien, bien. Te quería preguntar un poco, profundizar en el cuadro del Audax, que tiene un nuevo técnico como el Ronald Fuentes, quien volvió a dirigir el día sábado por el tema personal que tuvo ante Guachipato. Preguntaste si han podido ver al cuadro del Audax, que tienen el problema ellos de poder suplir la ausencia de Joaquín Montesino. ¿Cómo ven a este equipo que, tal como Colo Colo, también jugará Copa Libertadores, pero en la fase previa? Muchas gracias. No he tenido la oportunidad de ver tanto a Audax estos partidos, pero sí conozco muy bien al entrenador y sé qué propone, sé que le gusta el buen fútbol. Y más allá del jugador que tú nombraste, creo que el funcionamiento de un equipo es en base a los 11 jugadores que están dentro del campo, más que uno. Espero que sea un lindo partido, lógicamente favorable a nosotros. Trabajaremos esta semana a corregir los errores que tuvimos el partido con Serena, que están a la vista, que no fue nuestro mejor partido, pero tampoco, como te dije anteriormente a tu colega, no dramatizamos. Sabemos que estamos en el club más grande de Chile y lógicamente la gente nos va a exigir ganar siempre y también nosotros sabemos y queremos ganar siempre y trataremos de sacar lecciones del partido anterior que no fue tan bueno. Vamos ahora con Alonso Novoa, Sintonía Alba Radio. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, te quería preguntar sobre el próximo Real, que es Audax. Ha recibido cuatro goles y de los cuatro goles, tres fueron por vía centro, ya sea táctica fija o algún centro en carrera. ¿Han trabajado eso ustedes, ya que le han hecho mucho daño a Audax de esas formas los equipos que jugaron con ellos? Y además porque Colo Colo por lo menos estas dos últimas festas y sumando también el partido en Católica, no ha acertado tanto en los centros, ya sea en algún córner o en algún ostero lateral. Sí, sí, es una tarea que tenemos pendiente, ya sea de los que ejecutan un tiro libre o yo también de un lateral, un centro, tratar de estar más fino a la hora de dar el último pase, porque si bien es cierto, hemos hablado este último tiempo de que nos falta ese último pase de tres cuartos hacia adelante, creo que es responsabilidad de todo, no tan solo de los que juegan de mitad hacia arriba, sino que también parte mía, de los laterales, del central que tenga una buena salida, eso hace mucho mejor la salida y bueno, llegar con mejor posibilidad al arco rival. Vamos ahora con Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Hola, buenas tardes, sí. Bueno, te quería preguntar por el empate y la conclusión que les dejo a ustedes de lo que tiene que mejorar el equipo, el técnico ya reciñó ahí algunas claves que él está detectando, sobre todo con el pase final, pero ustedes como futbolistas sienten que quizás está dependiendo un poquito más de ustedes de poder conseguir esos resultados para Colo Colo y si haber empatado de entrada les preocupa o falta mucho para ustedes. Sí, de todas maneras, como lo comenté anteriormente, somos bastante autocríticos nosotros, siempre o por mi parte, voy a decir que la responsabilidad siempre va a ser de nosotros, nosotros somos los que estamos ahí dentro de la cancha y tenemos las armas como para poder solucionar o corregir las cosas que están pasando y si quedamos al debe, creo que tenemos que corregirlo, ya esta semana lo vamos a trabajar y créeme que vamos a enfocarnos 100% a lo que es Audax y tratar de dejar los tres puntos que nos pueden acercar ahí a la punta. Pero también esto está recién empezando y como te dije, tampoco dramatizamos tanto y sabemos que tenemos que corregir ciertas cosas para poder seguir en el camino que veníamos. Ahora sí, vamos con Patricio Chahué de Dale Albo. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jack. Hola, buenas tardes. Espero que estés todo bien. Quería preguntarte por tu alza de nivel en estos meses y en este último año en Colo-Colo has sabido recuperar tu lugar en el primer equipo, inclusive después de la lesión grave que sufriste en el 2020. Haz un poquito de eso y de lo que te planteas en este año en Colo-Colo de 2022. ¿Cuáles son tus objetivos personales con la camiseta del Cacique? Bueno, los objetivos son los mismos que tenemos a nivel grupal, que son tratar de pelear todos los campeonatos que tenemos en Colo-Colo, ya sea Copa Chile, Copa Libertadores, hacer una muy buena presentación que también estamos al debe en ese sentido y también ir por el campeonato, que hace rato que no se consigue. El campeonato anterior estuvimos muy cerca, se nos escapó y demostramos que con buen fútbol podemos lograrlo. En lo personal, seguir con el buen rendimiento, siendo aporte en el equipo, dándole seguridad tanto arriba como en defensa, afianzándonos muy bien. Creo que el equipo está muy compacto, creo que si bien es cierto que tenemos dos o tres jugadores por puesto, el nivel de competencia es muy bueno y no te da relajo. Entonces eso me motiva mucho y tratar de seguir con el rendimiento, no bajarlo y seguir siendo un aporte al equipo. Siguiente pregunta, Andrés Michel, TVN. Hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, bien, gracias. Qué bueno. Oscar, terminado el partido ante Deportes La Serena, el técnico tuvo palabras para lo que fue el arbitraje, dijo que se había dejado jugar muy fuerte. ¿Dentro de la cancha ustedes sintieron eso? ¿Sintieron que quizá hubo algún mal manejo por parte del árbitro? Gracias. Sí, coincido. Coincido en que el árbitro por ahí dejó jugar con mucha pierna fuerte, no mostró amarillas cuando tenía que mostrar, pero dejar en claro también que no influyó para nada en el resultado. Ser muy claro en eso, que por ningún motivo el árbitro influyó en el resultado final. Solamente que en el trámite creo que dejó jugar mucho con pierna fuerte, muchas faltas que no cobró, que eran evidentes, y también la gente creo que lo vio en sus casas, dejó jugar con muchas piernas fuertes, y eso a medida que iba pasando el partido nos hizo enfadar a todos. Creo que las mayores ocasiones de tarjeta amarilla fueron en contra nuestra, entonces eso nos hizo irnos calentando un poquito, pero ya está, ya está, como te dije, no influyó para nada en el resultado, pero sí en el trámite del juego. Vamos con la última pregunta, Gonzalo Hermosilla, Misur Deportes. Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Gusto con saludarte. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, Oscar, te quiero llevar al partido de este día sábado frente a Audax Italiano, que es un rival que está muy complicado arrancando este torneo para esta tercera fecha, y que necesita sumar de a tres y ustedes también para ir por el objetivo que quieren tanto, que es el torneo nacional Copa Chile, ¿por qué no pelear también en el Copa Libertadores? Tú a lo personal, ¿cómo te has sentido en este momento y cómo estás mentalizado para este día sábado frente a Audax Italiano, y también pelear por los tres frentes? Muy buenas tardes, todo el éxito, Oscar, muchas gracias. Como te dije, como lo comenté anteriormente, tampoco, así como lo dije, no hay que dramatizar porque empatamos, lo digo también con Audax, van solo dos fechas y no porque hayan perdido estos dos partidos, es que están muy mal. Entonces, va a ser un rival muy difícil, conozco al entrenador, ya todos lo conocemos, sabemos cómo trabaja, los equipos que ha dirigido, le gusta el buen fútbol, y va a ser un rival complicado. La mayoría de los equipos que han venido al Monumental se han jugado todo para tratar de llevarse algo, y este partido no va a ser la excepción. Entonces, trataremos de entrenar al 100% o al 101%, como se dice, para poder quedarnos el fin de semana con los tres puntos que son vitales para seguir en competencia y seguir creciendo como equipo. De esta forma, damos por finalizar esta conferencia de prensa, le agradecemos a todos los hinchas que se conectaron a través de las redes sociales del club, sigan viendo nuestras redes sociales, donde van a tener más información sobre nuestro próximo partido ante Audax Italiano. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Oscar. Hasta luego.